Buenas tardes, así es, especialistas en temas de seguridad y narcotráfico como el ex jefe del OIJ, Gerardo Castaín, consideran que por el acuerdo de paz que podría generarse en Colombia, no es un hecho que disminuiría el trasiego de drogas en la región y por supuesto que en Costa Rica, más bien consideran que podrían desplazarse actividades delictivas como por ejemplo laboratorios, también el tema del lavado de dinero y otros hechos que cometen a la región por las cercanías o por este acuerdo de paz en el cual podría haber mayor acceso a la montaña por parte del ejército de Colombia y esto haría entonces que ellos quieran desplazar sus actividades a la región, veamos. Con el posible tratado de paz que se busca en Colombia con las FARC, ahora sale el cuestionamiento de qué irá a pasar con las actividades ilícitas que al parecer este grupo ha venido realizando como el negocio en el narcotráfico. El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, considera que es necesario entender que con este tratado puede haber quienes quieran tomar el control e incluso desplazarlo. Tememos que algunos de ellos se dediquen a organizarse en bandas y continuar con la actividad del narcotráfico que es sumamente beneficiosa y en la cual algunos de ellos ya están participando. Hemos visto también que en los últimos meses ha habido un gran traslado de droga que ha salido de esta zona hacia nuestro país. Hemos decomisado toneladas, ya no hemos decomisado kilos sino toneladas, lo que implica que sacaron una gran cantidad de cocaína que está depositada, por así decirlo, en nuestro territorio. El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y de Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos estuvo en Costa Rica la semana anterior y señaló que con este tipo de negociaciones algo positivo debe salir e hizo referencia a la posible disminución del tráfico de drogas por la región. Sin duda alguna, cuando un gobierno negocia la conclusión de casi 50 años de conflicto armado con una organización que es efectivamente una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del mundo, habrá impacto en términos de la droga ilícita ahí y eso merece más conversación, más diálogo, más colaboración entre Estados Unidos, los países de América Central y el gobierno de la República de Colombia. Para analistas en seguridad, esto no es real. El ex jefe del OIJ, Gerardo Castaño, considera que más allá de disminuir, esto puede representar que esos grupos quieran desplazar sus negocios ilícitos a otras regiones como a Centroamérica, hablando de laboratorios u operaciones, esto por la cercanía a las autoridades y la vigilancia, por ejemplo, donde ahora no la hay. Va a ser muy difícil que lo dejen, esa cantidad de dinero que pueden ellos obtener no lo van a dejar fácilmente y eso va a hacer que todo el flujo en coordinación con los mexicanos, con los traficantes mexicanos, que son los que dominan el mercado ahorita, haga que Costa Rica siga siendo un puente en primera instancia, pero hay que tomar en cuenta que también el país se ha convertido en un mercado sumamente atractivo para los traficantes. Un caso más de la lucha contra el narcotráfico se presentó este fin de semana. El sábado anterior, en Carrillo, Guanacaste, la policía interceptó una avioneta donde encontraron sumas importantes de dinero que en este momento aún son contados, pero la policía también intervino a dos vehículos, uno de ellos llevaba 180 kilos de cocaína en dos maletines y que estaban cerca de la pista clandestina. Al contar su totalidad, hacían de a más de medio millón de dólares, una cantidad muy importante, la cual llevaban escondidos en la parte de las salas, en la parte de la cabina y logramos dar con ese hallazgo de dinero. Además, en Limón, la policía logró el decomiso de 362 kilos de marihuana que eran transportados en una lancha. Mientras tanto, las autoridades continúan combatiendo, tal y como lo vimos en la información, donde el fin de semana se logró encontrar una avioneta que llevaba droga y dinero también por parte de actividades ilícitas como el narcotráfico. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Andrés Ortiz.